Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Organización Panamericana de la Salud anuncia que Nicaragua podría recibir 267.000 dosis de vacunas anti-COVID en los próximos meses. Madres de Lester Alemán y Max Jerez llevan 15 días sin conocer información de sus hijos. Partido Restauración Democrática ya tiene a su candidato a la presidencia, como es Fanor Avendaño, siempre y cuando el Consejo Supremo Electoral le regrese su personería jurídica. Partido Liberal Constitucionalista afirma que elección a candidato único será a través del voto secreto y fiscalizado, desmintiendo denuncia del precandidato Milton Arcea que iba a hacer a mano alzada. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!